amigos reconocen este lugar posiblemente si han visto algunos de mis vídeos reconocerán que se entra al park pero se ha transformado por la época de sembrinas y podemos comprar cualquier tipo de adornos para decorar nuestro árbol de navidad incluso venden cualquier tipo de abrigos para que no sufras de frío qué tal amigos exploradores bienvenidos a nuestra fría aventura más hoy sí que hace un buen de frío pero no significa que vamos a estar encerrados en las cuatro paredes de una casa así que decidí aventurarme un poco amigos en esta aventura vamos a ir a una pista de hielo pero tenemos tres opciones tenemos la de central park brian park rocafell center si usted vive en nueva york y ha visitado alguno de estos lugares comente abajo del vídeo cuál le ha parecido la mejor pero mientras tanto vamos a conocer la pista de hielo de central park amigos como ya todos sabemos ya es época decembrina el último respiro del 2019 como ven año con año no puede faltar la pista de hielo si no sería una tradición incompleta porque ya es parte de la tradición de los neoyorquinos en las grandes ciudades las pistas de hielo son muy populares durante esta época invernal y se convierte en el centro de entretenimiento para mucha gente donde puede ir a patinar y pasar un buen momento con la familia o con los amigos amigos como pudieron ver yo no entre la pista de hielo porque no tengo ni la menor idea de cómo patinar tal diversión no vale la pena darse buenos azotones y más con este frío amigos así terminamos con este vídeo como siempre no olviden compartir suscribirse comentar y darle like a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.